El comercio del maíz amarillo transgénico es uno de los temas que organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá esperan que se aborde durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, por lo que han solicitado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenerse firme en su gradual prohibición rumbo a 2025, pese a las presiones de las autoridades norteamericanas y de las transnacionales que controlan las semillas y los agrotóxicos. En diciembre, los tres países firmaron compromisos en la COP15 sobre biodiversidad, entre ellos implementar la agroecología para contribuir a largo plazo a la seguridad alimentaria. Por ello, un grupo de organizaciones consideraron que sería una incongruencia que, por un lado, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaran en Montreal esta convención y por el otro lado aceptan a algunas empresas cabilderas. Las empresas de Estados Unidos, Europa y Asia que controlan el mercado de plaguicidas y semillas transgénicas resistente a plagas son Dow Chemical con DuPont, Chem China con Sigenta y Bayer con Monsanto. En víspera del encuentro de los tres amigos de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó hace unos días que desde el año pasado la Secretaría de Agricultura, Gobernación y Economía están en negociaciones con la Secretaría de Agricultura y la de Comercio de Estados Unidos para llegar a un acuerdo en torno al maíz amarillo transgénico. Hasta el momento se determinó alargar la prohibición de importación de 2024 a 2025. A la par, investigadores de Conacyt busquen alternativas más saludables para garantizar la seguridad alimentaria, como el uso de bioinsumos y agroecología a gran escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!